Los últimos días de mayo serán un desafío para estos signos del horóscopo chino. Las predicciones de la astrología china llaman a dos animales del zodíaco oriental a prepararse para enfrentar grandes desafíos antes de junio. ¿Qué les aguardan los últimos días de mayo? Conoce las claves que debes de saber para superar estos obstáculos. De los 12 signos animales que integran el horóscopo chino, dos de ellos se enfrentarán grandes desafíos en la última semana de mayo de 2024. Las predicciones de la astrología china auguran que las personas nacidas bajo los años del conejo y el perro tendrán que navegar contra corriente hasta que inicie junio de 2024. Hasta entonces, las cosas comenzarán a mejorar. Mientras tanto, ambos signos enfrentarán obstáculos y cambios inesperados que podrían significar contratiempos en sectores específicos de sus vidas, como el área de las finanzas personales. Conoce a continuación por qué el conejo y el perro enfrentarán una compleja semana final de mayo de 2024 y qué pueden hacer para navegar con éxito sobre esta intensa maría cósmica. Conejo. Los nacidos bajo el signo del conejo podrán experimentar una serie de incidentes molestos e incluso peligrosos durante los últimos días de mayo. Las influencias astrales serán menos favorables, aumentando la posibilidad de enfrentar cambios y situaciones fuera de su control. ¿Cómo el conejo puede superar la última semana de mayo? Incidentes inesperados. Esta semana los conejos deben de estar preparados para afrontar cambios inesperados. Es crucial que aborden estos desafíos con calma y flexibilidad. Adaptarse a las nuevas circunstancias con resiliencia será la clave. Control de impulsos. Dada su naturaleza sensible, los conejos pueden sentirse frustrados cuando otros no siguen sus sugerencias. Durante esta semana es esencial que controlen sus impulsos y practiquen la paciencia. Seguridad personal. Con la posibilidad de enfrentar situaciones peligrosas, los conejos deben de estar atentos en su entorno y tomar medidas para garantizar su seguridad personal. Evitar situaciones de riesgo y mantenerse en ambientes seguros será beneficioso. Enfoque en estabilidad. Los conejos deben centrarse en mantener la estabilidad en sus relaciones y entorno laboral. La comunicación abierta y honesta con seres queridos y colegas ayudarán a mitigar posibles conflictos. Perro. Las personas nacidas bajo el signo del perro deberán tener extrema precaución en el manejo de sus finanzas durante los últimos días de mayo. Las predicciones del horóscopo chino recopiladas dicen que no augura un cierre de mes positivo en términos económicos y los tiempos que se avecinan ante junio se caracterizan por presentar contratiempos financieros. ¿Cómo perro puede superar la última semana de mayo? Gestión financiera. Esta semana los perros deben de ser extremadamente cautelosos con sus finanzas. Evitar decisiones impulsivas en inversiones y apuestas será crucial para evitar pérdidas significativas. Planificación. La planificación y el presupuesto detallado será esencial. Los perros deben de revisar sus gastos y priorizar las necesidades esenciales. Crear un plan financiero sólido puede ayudar a mitigar los riesgos económicos. Asesoramiento profesional. Buscar el consejo de un asesor financiero puede ser una decisión sabia durante este periodo. Un profesional puede ofrecer orientación sobre cómo proteger sus activos y tomar decisiones informadas. Evitar riesgos innecesarios. Los perros deben de evitar cualquier tipo de especulación o inversión de alto riesgo. Mantener un enfoque conservador en sus finanzas ayuda a evitar posibles pérdidas. Apoyo emocional. Enfrentar desafíos financieros puede ser estresante. Es importante que los perros busquen el apoyo de amigos y familiares para mantenerse emocionalmente equilibrados durante este tiempo difícil. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora.